Reabren el puerto a la navegación menor y pesca ribereña en Playa del Carmen. El puerto permaneció cerrado desde la mañana del pasado sábado hasta las 8 horas de hoy. El paso de la onda tropical número 3 hizo necesario que el muelle de Playa del Carmen cerrara operación. La ruta federal se mantiene funcionando. Los transbordadores y ferries que constituyen el paso a la isla de Cozumel no interrumpirán sus rutas a menos que las condiciones del clima y viento lo ameriten. Así lo informó el capitán de puerto, José Florentino Gallardo, quien aseguró que si los pronósticos continúan como hasta ahora, se espera que para el jueves se vuelva a sentir la afectación por la presencia de la onda tropical número 4 y nuevamente el puerto podría cerrarse. Pronostican de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes que ya para el jueves, viernes, tengamos la afectación y es por ello que no dudamos que el fin de semana próximo también tengamos un poco de viento fuerte, sobre todo de componente este-sureste y con algunas rachas por esto. Finalmente el capitán de puerto hizo un llamado a todos los prestadores de servicios náuticos para que hagan caso a las indicaciones que dicta la autoridad y que en caso de estar cerrado el puerto no intenten realizar sus servicios, pues dijo, ello pone en riesgo no solo a la embarcación sino también al turista.